¡Hola Citizens! ¿Qué tal? Saludos desde el sistema Corel. Hoy traemos al canal un poco más de lore y grandes aventuras, así que quédense en, disfrútenlo que vamos a ponernos manos a la obra. Tiempo atrás, habíamos tenido la oportunidad de hablar respecto al sistema Orión, el cual la raza humana debió abandonar debido a los implacables y certeros ataques Vanduls. Hoy estaremos hablando de otro sistema, el cual sufriera casi la misma suerte que el anterior. Pero la gran diferencia aquí es que los Vanduls se mantendrían con el tiempo de una manera permanente, dejando de lado su característica nómada conocida por todos. Hoy hablaremos de la historia de Tiber, un sistema en el que se llevaron a cabo épicas y sangrientas batallas entre las fuerzas del imperio y los clanes Vanduls. Batallas que dejaron en las entrañas del sistema imborrables marcas que aún persisten con el tiempo. Bases destruidas pertenecientes a una colonia que algún día intentó ganar terreno allí, como también enormes cementerios de naves capitales, las cuales hablan por sí solas acerca de lo que fuese un verdadero infierno en uno de los sistemas más peligrosos de toda la galaxia. Este sistema fue descubierto en el año 2474, cuando se lo cartografió por primera vez. Solamente poseía y posee dos planetas. A diferencia de otros sistemas, no tenía grandes recursos ni puntos de salto que el imperio pudiese utilizar estratégicamente en su favor. Pero aún así, fue un sistema útil para ejercer la minería, aún con sus pocos recursos, dado que la competencia aquí no sería grande, por lo que podría ser rentable ya sea para las diferentes empresas dedicadas a minar en el verso, o por qué no aquellos mineros independientes que se adentraban en busca de nuevos desafíos. Todo aquel minero que llegaba a Orión, cuando aún se podía y la amenaza a Bandul no era tal, continuaba su tarea de minado en Tíber, dado que un sistema era continuo al otro. Los Banduls habían comenzado sus ataques a Orión en el siglo XXVII, y ante cruentas batallas, el imperio decidió refugiarse en el sistema vecino, hablamos de Tíber. De esta manera, reagruparía fuerzas, continuaría evacuando civiles desde Orión, mientras a su vez intentaba recuperarlo utilizando la flota de la armada. Los resultados no eran positivos en favor de la UEE, dado que los ataques Banduls en Orión eran cada vez más constantes, y con naves nunca vistas hasta ese momento, como resultó suceder, con la nave emblema Bandul nos referimos a la Kinship. Ya en el año 2712, y tras magros resultados en la campaña llevada adelante en Orión, el imperio emprendió la retirada, y aquí tomó la decisión de fortalecer a como dé lugar su sistema vecino, nos referimos a Tíber, y con esto intentar algo que a esa altura era no solo previsible, sino inevitable. Hablamos de la invasión Bandul al sistema Tíber. Tiempo tuvo el imperio para rearmarse, ya que fueron poco más de 10 años los que demoró esta raza cruenta y conquistadora, en trasladar sus fuerzas a Tíber. En ese tiempo, solo se dedicaron a consumir todos los recursos que habían quedado disponibles en Orión. 14 años más tarde, precisamente en el 2726, realizando uno de los tradicionales patrullajes, un piloto de la armada logró divisar a una Bandul Bley, la cual se había adentrado en Tíber. Este piloto sin titubear, se lanzó a la casa de esta nave, pero su esfuerzo fue en vano, ya que escapó con rumbo a Orión. Esta fue la señal que indicaba que ya se encontraba todo listo para que comience el teatro de guerra. En menos de un año, comenzaron los primeros ataques Banduls sobre Tíber, y lo inevitable había comenzado. Luego de 6 años de pequeños, pero cruentos ataques e incursiones por parte de los invasores, y ya ubicados en el año 2732, se llevó a cabo la gran campaña conocida como el Asedio de Tíber, que duró 4 años en total, donde el imperio dio batalla como nunca, movilizando todas las flotas que tenía a su disposición, sin importar cuántas pérdidas sufriera. Tíber no debía caer en manos de los Banduls, el imperio no quería que se repita lo sucedido en Orión. Como dijimos, 4 años de intensos y memorables combates, hicieron que en el año 2736, la UEE viera que su brazo armado, el cual tuvo su tiempo de gloria en otras batallas, nuevamente se vea doblegado por esta raza, sufriendo una gran derrota y enormes pérdidas. Tal como sucedió en Orión, nuevamente el imperio debió retirarse de manera rápida, sin organización alguna. La decisión de los altos mandos, fue que regresen a territorio seguro, aun cuando algunos apostaban por formar una nueva fuerza de contención, en el sistema vecino Virgil. Pero la orden era otra y así fue acatada. Claro que esta decisión tuvo sus fundamentos, ya que los altos mandos, pensaron que los Banduls se quedarían en Tíber, aproximadamente una década, tal como lo hicieron en Orión, pero estuvieron nuevamente equivocados. En poco tiempo, y dado que Tíber no poseía tantos recursos, como si los tuvo en su momento Orión, los primeros clanes Banduls, tomaron posición en Virgil, y esta vez sin tener resistencia alguna. Con el tiempo, el imperio envió diferentes incursiones con sus flotas, para recuperar los sistemas, pero todo terminó en fracaso. En poco tiempo, la UEE, había perdido tres sistemas, y los Banduls, continuaban su cruenta expansión, transformándose en una fuerza formidable, y digna de temer. Como dijimos, Tíber, posee dos planetas. Por un lado tenemos a Tíber 1, el cual es un planeta pequeño, que se encuentra muy cerca de su estrella. Su atmósfera, posee grandes cantidades de carbono, y su superficie, sufre grandes temperaturas. Aquí, llevar adelante la vida humana, se hace sumamente difícil, y hasta podríamos decir, impensable. Por su parte, Tíber 2, es un planeta totalmente desértico, víctima inevitable de los Banduls, tiene una superficie repleta de naves capitales destruidas, resultado de las diferentes incursiones, realizadas por el imperio. Pero no solo encontraremos estas verdaderas moles, sino también otras naves, incluso aquellas que poseen tecnología Bandul. Muchos audaces, se adentran aquí, para intentar adquirir esta tecnología, y lucrar con ella, sin importar el riesgo que ello supone. Y justamente, en referencia a esto último, es conocido en la galaxia, que Tíber 2, puede terminar siendo el paraíso, para los tripulantes de una reclaimer, aunque hasta el momento, quien lo ha intentado, solo ha terminado siendo parte del cementerio de naves, el cual recordará a toda la galaxia, que los Banduls llegaron para quedarse, y a partir de ahora, la vida será distinta para todos. Bueno Citizens, espero que este video les haya gustado, les haya servido, los haya informado sobre todo. De ser así, pueden dejarnos su like, siempre están invitados a ser parte de nuestro Discord, dedicado exclusivamente a Star Citizen, donde pueden sumarse para participar en directos, o compartir simplemente el verso con amigos. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, de Facebook, Instagram, y Twitter, y recuerden que sus comentarios, siempre son bienvenidos, y hacen que nuestros videos, sean mejor valorados. Por lo que sin más, nos vamos, no sin antes desearles, una buena vida a todos, cuídense, quédense en casa, y ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Adiós. 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 Adiós.